No me seas triste. Pues me quedo yo la cámara, te jodes. No, 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 dame la cámara, dame la cámara. Mirad, ahí tenemos al nuevo. Te llaman el cabeza. Tenemos que hacer 3.000 visualizaciones, cabeza. Esto es cabejero, cabejero. Hay que hacerse viral. Pase, pase. ¿Es de lo que se trata? Eso es. ¿A que ahora se ve más mal rollero? ¿A que ahora ya no es tan hummus, pamperly, friendly, DS? Hacemos una presentación aquí, cabeza. Que se vea la fábrica de fondo. Avísame. Vale. 3, 2, 1. Y aquí hoy, en Callejosos Piajosos, nos vamos a meter allí al fondo. A ver qué nos encontramos. ¿Queréis ver monstruos? Los vais a ver. No se rayen. Pulsa la R, cabeza. Bueno, chicos. Hoy nos enfrentamos a lo peor. Ven, ven, ven. Nos enfrentamos a lo peor. Creo, creo, sinceramente, que vamos a morir. ¡Pero no pasa nada! Porque mientras estemos juntos, todo saldrá bien. Corta. Ahora vamos. Allá vamos, chavales. Salta, cabeza. Salta. Jala, deja de grabar. Tú tendrías que ir primero. ¡Ey! ¡Ey, Lago! ¡Ey, Lago, ahí! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ey! ¡Grábalo! 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 ¡Me estoy grabando! ¡El Batidoras! ¡El Batidoras! ¡Corre! ¡El Batidoras! ¡Corre! ¡Qué viene! ¿Para dónde se ha ido? ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Vamos por aquí, corre! ¡Vente, vente! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¿Qué es esto? ¡Es la Batidora! ¡Huye! ¡Dirección contraria! ¡Me quedo sin O2! ¡Sin O2! ¡No, todavía no, hombre! ¿Qué ha quedado? ¿Un 8% has dicho? Sí, para cerrar. ¡Resérvalo para la base! Que allí hacemos... una outro. Claro, que estamos en la base. Venga, que te grabo la outro, ¿no? Sí, pero espérate. Que la voy a preparar. Venga, la nieve. Me ha gustado. Déjame hacerme selfie. Déjame que grabe un trozo. Venite aquí al lado. Venite. A ver si lo cuadro bien. Creo que se ha dado bien la búsqueda. No está mal. Por lo menos no hemos muerto, ¿verdad? Eso está claro. Nada. Eso está claro, justo. Vente, vente. Ponlo y disfrutemos, cabeza. Mirad, ahí tenemos al nuevo. Le llaman el cabeza. Y aquí hoy, en Callejosos Piajosos, nos vamos a meter... allí al fondo. A ver que nos encontramos. ¿Queréis ver monstruos? Los vais a ver. No se rayen. Pulsan la R, cabeza. Bueno, chicos. Hoy nos enfrentamos a lo peor. Vení, vení. Ponte detrás. Ponte detrás. Ponte detrás. Detrás, ponte. Nos enfrentamos a lo peor. Creo, sinceramente, que vamos a morir. Pero no pasa nada. Porque mientras estemos juntos... Todo saldrá bien. Ahí vamos, chavales. Juegos, recluen, no sé qué. Bueno, tengo miedo. ¡Aaah! 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 ¿Dónde? 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 ¡Ahí, ahí! ¡Míralo! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Aaah! 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 ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¡Lo de ella! ¡Aaah! ¡Georgi! ¡Wish Guy! Increíble. Estamos volviendo. Salón de Caracol, pues bueno. Creo que se ha dado bien la búsqueda. No está mal. Por lo menos no hemos muerto, ¿verdad? Eso está claro. ¡Hala! 1500 visualizaciones. No está mal, ¿eh? Esta vez la llevo yo. A comprar, cabeza, venite. Unas palabritas para el tomate, cabeza. ¡Dámelo! Unas palabritas para la prensa. Lo necesito. Tú graba, ¿no? Yo grabo. Eh, bueno. Tres, dos, uno. Esta noche, en el tren del inexplotable, en el mundo paranormal, en el mundo antiguo, una fábrica abandonada donde, supuestamente, las personas morían. ¿Algo que decir, camarógrafo reclú? Que yo no moriré. ¿Cuás? Ah, vamos. Mira, ¿qué es esto? ¡Anda, un micro! Pero, de los guapos. Despertida. ¡Ah! ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasao? ¡Ve a mi tortuga! O lo que sea eso, el caracol. ¡Ah! Cuidao, cuidado, señor caracol. ¿Unas palabras, señor caracol? ¿Algo que nos pueda decir? ¿Algo que...? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltame! ¡Hijo puta! ¡Suéltame! 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 ¿Algo que nos pueda decir? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dicen que le han visto con dicha velita por la calle. Espero que sea mentira. ¡Hala, ya! ¿Su situación sentimental? ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, vamos a tomar por culo de aquí! ¡Hemos grabado mucho mensaje! ¡Me ha mordido el culo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Joder! ¡Señora daña! ¿Algo que decir? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me muero! ¡Auxilio cabeza! ¿Ha muerto? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Era una mini bromi! ¡Tengo miedo! ¡El cabeza ha muerto! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Debería haber grabado su cuerpo. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostias! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ajo? ¿Grabo al cabeza? ¿Me voy? ¿Qué hago? Voy a buscar al cabeza. ¡Au! ¡Ahí va! ¡Me he enganchado! ¡Eso es el cuerpo del cabeza! Aquí está el cabeza. Muerto. ¡Rápido! Dame el micro. ¡Que vienen los monstruos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Fatal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Desenrédate! ¡Madre de Dios! ¡Virgen de la Macarena! ¡No sé cómo he sobrevivido! ¡Queda un 3%! ¡Dite algo después de revivir! ¡Espérate! ¡Déjame el micrófono! Está en la nave. ¡Me morí! ¡Has preparado palomitas! ¡Venite, venite! ¡Guau! ¡Le doy, eh! ¿Estoy comiendo nada? ¡No, qué va! ¡Mentira! Esta noche, en el tren del inesplutable, en el mundo paranormal, en el mundo antiguo, una fábrica abandonada donde, supuestamente, las personas morían. ¿Algo que decir, camarógrafo reclú? ¡Que yo no moriré! ¡Guas! ¡Espé! ¡Ahí va! Tremenda hostia. ¡Hostia, hostia terrible! ¡Estoy bien, se ve! ¡Cuidao, cuidado, señor Caracol! ¡Una palabra, señor Caracol! ¡Algo que nos pueda decir! ¡Algo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame! ¡Hijoputa! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Algo que nos pueda decir! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dicen que le han visto con hecha velita por la calle. Espero que sea mentira. ¡Joder! ¡Señora daña! ¿Algo que decir? ¡No, no! ¡Me... ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me muero! ¡Auxilio cabeza! ¡Auxilio cabeza! ¡Begó miedo! ¡El cabeza ha muerto! ¡Begó miedo! ¡Debería haber grabado su cuerpo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostias! ¡Voy a buscar al cabeza! ¡Au! ¡Au! ¡Ahí va! ¡Me he enganchao! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Virgen de la Macarena! ¡No sé cómo he sobrevivido! ¡Me morí! ¡Hala! ¡Jajajaja! Rodando... ¡Claqueta! Y... ¡Acción! Lo que tienes detrás es algo importante Lo que tengo detrás Es La muerte asegurada Cabeza, ¿tienes miedo? No, la verdad es que me encuentro bastante tranquilo Ya que viene corriendo y yo puedo darme la vuelta ¿Y tú? Yo también, así que vámonos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene detrás? ¿Quién? ¿Quién viene? No sé qué es eso, pero mire, ahí está No le veo ¿Dónde? ¿Quién viene? Ahora, la cruz a la esquina ¿Quién viene? ¿Quién viene? Yo no veo a nadie Mejor para ti Sí, sí, está ahí el señor Batidoras ¡Señor Batidoras! Señor Batidoras, unas palabritas para el tomate Señor Batidoras ¡Hola! ¿Qué hostias ha dado? Señor Batidoras Señor Batidoras, podemos hablar como persona civilizada, por favor ¡Qué susto! ¡Grábalo, grábalo, Batidoras! ¿Qué hostias ha dado? Vaya hostias se ha pegado ¡Otra! Vamos, señor Batidoras Toma, hostia ¡Vámonos, vámonos, corre ahora que está despistado! ¡Corre! ¡Huye cabeza! No hay daño de caída, no hay daño de caída ¡Ese no es el Batidoras! ¡Es otro bicho! ¿Dónde está? ¡Madre de Dios! ¡Cuidado, cabeza! ¡Ay, ay, ay! He muerto ¡Ay, qué ilustración terrible! Yo también Vaya ¡Buah! Hostias Esta, esta es peor, eh Esta es bastante peor A ver, ponte detrás Que hago un selfie Antes de nada Ponte detrás mi ¡No! ¡El hombre Caracol! ¡Ay, qué susto! Tenemos a Caracol Man Persiguiendonos Míralo ahí detrás Mira a Caracol ¿Algo que decirnos? Caracol Mírale, mira a Caracol Man Es feliz, eh Feliz que te cagas ¿Tiene problemas? Tiene problemas Yo creo que sí, eh Vámonos, vámonos para adentro Hombre, no corre Pero cuando te rodean Tres o cuatro Cuidado Una lata Vale ¿Arriba o abajo? Abajo, porque arriba España Ah, vale Mira quién tienes detrás No sé a quién tengo detrás Ah, el Caracol Nos sigue, eh Cabrón Déjale, que venga Por mí que se venga Sí, sí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, cabeza Que vienen Que vienen cuatro No, que te ha cogido Son cuatro Nada menos Pero qué ciruelos Este es la puerta A ver si te vienes Sí Lo intento Ay, que me ha morido Otro, son cinco Son cinco Nada menos Y es que se lo dije Se lo advertí al güey Cabeza No puedo ir para allá Mucho Caracol Ha muerto Ha muerto Más que bien Estupendo, eh Y ahora cago yo Ay El bicho este Es raro Hola Hola, monstruo Hola, hijo de puta Hola Qué hostia ¿Dónde me ha tirado? Corre, corre No, no Me va a matar Me va a matar Tío Está matado, ¿verdad? Sí Cuántos monstruos había ahí Ahora sí que podemos Recuperar la cámara Cabeza Hostias Hemos entrado por otro lado Esta vez Hay que buscar la cámara Es absolutamente Imprescindible Vale Grabo solamente Cuando sea obligatorio Hombre, si grabo un poco Por aquí Por las instalaciones También cuenta De hecho es lo que estoy haciendo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, chavales Estamos en una fábrica Somos locos del coño Por aquí ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué? ¡Socorro! No sé lo que es ¡Ayuda! ¿Y cómo te vas a colgar ahí? ¡No lo sé! ¡Ayuda, cabrita! ¡Muy con miedo! ¡No! ¡Alegría! ¡No puedo salir! ¡Me va a matar la tarjeta! ¡Huye, cabeza! ¡Huye, cabeza! ¡Huye, cabeza! ¡Huye, puta! No puedo hacer nada Solo puedo morir ¡Déjeme en paz! ¡Auxilio! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me ha enganchado un bicho De estos! Sí que me tiene bien agarrado Sí Ah, la ha muerto Me ha enganchado Mira la cámara Donde ha caído Sí, bueno Te voy a decir Lo que me ha matado a mí La niña del cuchillo No Un fantasmita Pues eso La niña del cuchillo Y algo Aquí estamos En las instalaciones Sí Hay que buscar las cámaras Mira Lo que hay aquí Mira La cojo La cojo Y lo he dicho Esto también ¡Uy! Mira, el hombre caracol Es un flipao ¡Po, po, 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 po A ver ¡Eh! ¡La encontré, la encontré! ¡La encontré! ¿La encontraste? ¿Dónde? Toma, toma ¿Dónde estás? Toma Toma, lleva tú esta Detrás, cuidado ¡Behind you! ¡Ahí va! Venite, venite Vamos a ver si encontramos la otra Vale, pero Sube, sube Bueno, sube Es que no sé dónde puede estar la otra La verdad Vamos por aquí a ver Vamos a subir Planta arriba, planta arriba Vale, pero no corras Ya va ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Mierda! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hija de puta! ¡Vamos a... ¡Ah! ¡Uf! ¡Hija de la gran... ¡Ahí va! ¡Que salta! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Hija de puta! ¿Dónde estará la otra cámara, tío? Si la encontraran Nos podíamos hasta ir Va, por ahí no me meto Ni de... ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame cómo pasó! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Tanqueame, cabeza! ¡Tanqueame! 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 ¡Vete! ¡Se va a jugar el cabeza! ¡Sube! ¡Pero! ¡Qué miedo y sube! ¡Corre, cierro! ¡Ahí te queda putefación asqueroso! ¡Grábame, grábame! ¡Es increíble lo que estamos viviendo! ¡Homentos de terror y verdadera angustia! ¡Tengo miedo! ¡Ven a con la grita! 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 ¡Hay un problema, cabeza! Falta una cámara ¡Tengo una! Falta... Falta otra Tenemos suficiente... Yo creo que tenemos suficiente ¿Tú crees que vamos a llegar a 45K? Ni de puta coña Pero vamos a intentarlo ¿Está aquí fuera? Sí, nos está campeando Es que habría que aprovechar esta cámara Que le queda 40% todavía Me recuerda a la de I'm 99 I'm 99 I'm 99 I'm 99 Voy a abrir, ¿eh? Cabeza ¿Sí? Cabeza Cuéntamelo Llámame, héroe No está, ¿no? Se ha ido Vale, se ha ido Esa cámara la vamos a dejar ahí dentro La que has rescatado Vamos a ver si rescatamos la otra Sería increíble ¡Que viene! ¡Que viene otra vez! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué hostia! ¡Hostiazo terrible, cabeza! ¡Uf! Quédate fuera 18% de esto Corre, corre La situación está complicada, chicos Ahora mismo Tanto Red Club como yo Estamos en una situación de peligro No lo intentéis, gracias He cortado antes porque queda un 10% ¿Dónde estará la puta cámara, tío? ¡Está aquí! ¡Me dio vuelta! ¡Que viene la niña! ¡Que viene! ¡Que viene otra vez! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! No viene, no viene No viene ¿Seguro que no viene? Estoy a una pinchada, ¿eh? Como me pego a una pinchada Se va por allá abajo Me he quedado sin... Sin tema ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué coño es eso? ¡Vámonos, vámonos! ¡No tengo metraje! ¡No tengo metraje! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cierra! La otra cámara... ¡Sube, sube, sube! Ahí se va a quedar Ahora, vamos Tú primero Tenemos a Caracol Man persiguiéndonos Míralo ahí detrás ¿Algo que decirnos? Caracol Mírale, mira a Caracol Man Es feliz, ¿eh? ¿Tiene problemas? Tiene problemas, yo creo que sí, ¿eh? Una lata ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, cabeza! ¡Miren 200! ¡Son cuatro, nada menos! ¡Vete a la puerta, a ver si te abiernes! ¡No hay ron de puta! ¡Me vais a la... ¡Ja, ja, 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 ja! Si es que se lo dije ¡El bicho este es raro! Hola Hola, monstruo ¡Hola, hijo de puta! ¡No, era una mini brombie! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Hola, qué hostia! ¡No te he matigado! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Y se ha quedado la cámara grabando ahí ¡21K! Bueno ¿Qué haces? ¿Te lo guardas o cierro? Sí Me lo he guardado Otro más ¡Y algo! ¡Moliremos! Aquí estamos ¡Jajaja! Sí Hay que buscar las cámaras, eh ¡Mira! Lo que hay aquí ¡Mira! La cojo La cojo Y lo intento también ¡Ay! Mira, el hombre caracol Es un flipado ¡Pojo! 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 ¡Esa es una! ¡Pojo! ¡Mierda! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hija de la granja! ¡Ahí va, que salta! ¡Ay, cabrona! ¡Hija de puta! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Vamos a jugar el cabeza! ¡Sube! ¡Que viene, sube! ¡Aaah! ¡Corre, cierra! ¡Ahí te queda putefacción, asqueroso! ¡Grábame, grábame! ¡Es increíble lo que estamos viviendo! ¡Momentos de terror! ¡Inverdadera angustia! Creo que Kazma236 se lo está pasando bien Dice uno Me recuerda a la de ¡Ay, ay, ay! ¡Solito al canfly! ¡Solito al canfly! ¡Ah, no! ¡Ha ido! ¡Que viene! ¡Que viene otra vez! ¡Gale! ¡Que hostia! ¡Hostiazo terrible, cabeza! ¡Quédate fuera! ¡Corre, corre! La situación está complicada, chicos Ahora mismo Tanto el reclú como el loco Estamos en una situación de peligro ¡Que viene la niña! ¡Que viene! ¡Que viene otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Corre, cabrame! ¡No, hemos llegado! ¡Uy! ¡Hostia! Ya, por poquito ¿Te lo has guardado? ¡No! Guarda, guarda lo que cierro Tu contenido no fue suficiente Has vivido el resto de tus días en lo mismo Pero lo único que has realizado es un mal sueño ¿Qué? Pues ¿qué le hacemos? ¡Uhu! Hola, me he sido ¿Por qué veo cinco personas? ¿Cómo que ves cinco personas? Sí Aquí hay un uhu Aquí hay un xx Otro xx Y otro uhu O sea, ¿nos ves por partida doble? Pues no lo sé ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Creo que a Nemesis le está dando nictus No, está guiñando tu no, ojo ¿Pero qué cojones? Que no hay más Pero sacó en las muertes Creo Creo que quien tiene que llevar la cámara es Nemesis Vale Pero creo que diez personas sean naves ¡Diezna menos! Grábame eso Grábalo, grábalo, Nemesis Encuentra al impostor Ahí nos vamos a meter, chavales Ahí nos vamos a meter Qué miedo Unas palabritas para el tomate, Nemesis Salto de alegría Y bailo Ya quedó Ahora vamos ¿Puedo bailar o algo? De momento no Hay que comprar los emoticonos ¡Hostia! ¡Láser! Tremendos láser, eh No, yo no los tocaría, eh Sí, pues... Los esquivo, los esquivo Venga, esquiva, esquiva Vamos, dale ¿Cómo tengo la cabeza de alta? Eh... Vas bien, vas bien Vas bien Es tuyo, es tuyo Eres un cabezón ¡Oye, un bicho! ¿Dónde? ¡Ano! Sí, sí Uno no ¡Ah, sí! ¡Ah, suelten! Tenemos doble caracol en el día de hoy, señores Señoras Y el cabeza va a morir Adiós, cabeza Eh... Creo que se ha desmayado del susto ¡Ah! ¡Ah! He muerto ¡Los tres! ¡Los tres son los nobles! ¡Hemos muerto los tres! ¡Madre de Dios! Sí ¡No! Me cago en la puta Bueno, por lo menos sabemos dónde está la cámara Vamos, chavales A la aventura Al abordaje Que nosotros podemos Adiós Morir Totalmente No, hombre, no Mírala Recupérenla, recupérenla Ahí estamos Pero te deja grabar No te deja Cabeza, ven, ven, ven Cabeza Ponte aquí al lado de la rueda esta Aquí al lado de la rueda esta Un poco más, un poco más para atrás Un poco más Un poco más, un poco más para atrás Más, 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 más A muerte, a muerte ¡Ah, sí! ¡Me vale! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te hace daño? ¡Ay, qué susto! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Está ahí el batidoras Míralo, el batidoras Está ahí Mira cómo los batidores de casa Que viene, que viene el batidoras Que viene, cuidado Ahí viene el bombero Es tonto, ¿eh? Ahí, que nos enredamos Vengan por aquí, vengan por aquí Eso también es verdad ¿Qué suena, tío? ¡Ah! ¡Socorro, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Déjalo, maldito bastardo! ¡Me he atascado! ¡Corre! Voy detrás de ti Detrás de ti, imbécil Un cerdo ¿Y Nemesis? Hay que buscar la salida a cabeza ¡Nemesis! ¡Corre! ¡Corre, huye! ¿Dónde? Por esta, por esta ¡Corran! ¡Corran! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Yo qué sé Mi cara debe saltar, bebé Vaya ¡Corre! ¡No! 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 ¡Hijo de puto! Puede abrir desde fuera, ¿eh? No sirve la tolediña ¡Ah! Hemos vuelto a casa por Navidad Como el almendro Estamos los tres Estamos los tres a salvo Aunque parezca raro Estamos a salvo los tres ¡Fuego! ¡Tira, tira! ¡Remata! ¡Fuego! ¡Toma! Con todos los dientes Tenía baja, guacho Oye, ¿Dónde incestas? Sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde metes el CD? En la propia tele Es moderna Creo que tiene que llevar la cámara Es Nemesis Vale Pero... ¿Qué? No es la fiesta que tenés monta ahí ¡Hostia! Pero, ¿qué cojones? Es esta mierda ¿Ahora que necesitamos los ojos para morir? Ahí nos vamos a meter, chavales. Ahí nos vamos a meter. ¡Qué miedo! ¿Unas palabritas para el tomate, Nemesis? Mira, soy buen amigo, dice. Ah, sí. ¿Qué? Los árboles se ven muy tristes. Espera, espera, mire. ¡Au! ¡Au! A ver, salten, salten, que se gasta la batería. ¡Salten! ¡Vamos! ¡Au! ¡Adiós, güey! ¡Pues ya! ¡Esa es una fuerte, que sea grande! ¡Olea, esquivo! ¿Esquivo, esquivo? ¿Cómo te va la cabeza de...? ¡Va bien! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Hostia, un bicho! ¡Sí, sí! ¡Así! ¡Aaah, suelten! Tenemos doble caracol en el día de hoy, señores. ¿Qué estás corriendo de daño? Señoras. ¡Cinco, ven de rodar! ¡Adiós, cabeza! ¡Adiós, cabeza! ¡Eeeeh! ¡Creo que se ha de... ¡Ojo, eh! ¡2.300! ¡No está mal! ¡Me lo he guardado, me lo he guardado! Vale, voy a poner el otro. ¿Sí? ¿Lo mato? ¡No! ¡No! ¡Vamos, chavales! ¡A la aventura! ¡A la abordaje! ¡Que nosotros podemos! ¡Adiós! ¡Muy! ¡Allá voy! ¡Muy lo que dices! ¡Dira y flujo! ¡Que soy very loud! ¡Very escandaloso! ¡Hostia, hostia! ¿Por qué ellos lo digan? ¡Ya! ¡Oy! ¡Aún hoy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡A la que hostia! ¡Un poco más para atrás! ¡Más, más, más, más! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡No me vale! ¡A muerte! ¡Oye! ¡Es el hombre batidoras! ¡El batidoras! ¡Mira los batidoras! ¡Mira cómo bate las cejas! ¡Que viene! ¡Que viene el batidoras! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he jodido, palito, bastardo! ¡Me he atascado! ¡Voy detrás de ti! ¡Cambiare! ¡Ajá, jame! ¡Corran! ¡Corran! ¡Quién viene! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Yo no sé! ¡Ah! ¡Pues hemos grabado una araña sin querer, eh! ¡Corran, pátano! Voy a ver si grabo un bicho. Me la juego siempre. ¡Me cago la puta! Al final nos vamos, chavales. Porque si no vamos a morir... Hemos vuelto a casa por Navidad. Como el almendro. ¿Qué hacen las malas estas? Estamos los tres a salvo. Aunque parezca raro... Estamos a salvo los tres. ¡Fuego! ¡Lo mato! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No ha por caso! ¡Me mata! ¡Hala! ¡Me lo guardo! Está bien. Ha todo el concurso. No ha estado mal, eh. ¡Venga! ¡Hala! ¡Aaah! ¡Déjeme en paz! ¡Aaah! ¡Dale, dale, dale! ¡Hijos de puta! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí, dale! Solo ha afectado una... Aviso sobre el taser. Le pegas un chispazo a un bicho y lo tiras al suelo. Pero luego tarda un rato en hacerle efecto otra vez, eh. ¿Qué opinas al respecto, Nemesis? No, ya no. ¿Algunas palabras? Ha sido como meter los dedos a enchufe. ¿Te gustaba hacerlo de pequeño o algo así? Sí. Después probé la lengua. Ahí se ha caído todo. ¡Hostia puta, eh! Y... ¡Acción! Bueno, pues aquí estamos. En la factoría que dicen que está llena de monstruos y cosas extrañas. Tengo aquí un... un civil que me he encontrado. ¿Qué opina usted, caballero? El río... El río es una puta mierda. El río... Una mierda. No hay absolutamente nada. ¡Ay, qué susto! ¿Qué ha sido eso? ¡Hostias! ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué ha sido? ¡Voy a armado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? No te acerques... ¡Es que no te me gritan por nada! Se ha escuchado algo, eh. ¡Ah! ¡Sí, ha llegado! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo, que no he dormido! Lo mató. Hay que recuperar la cámara. ¡Ah! ¡Te pilló! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡El cabeza va a morir! Me voy Tengo miedo Hijos de puta Ahí viene, ahí viene el bicho Ahí viene Ay, que me va a coger Es un cabrón Corre, corre, no deja de correr No sé si viene Sí que viene, me cago en sus muertos Está viniendo, lo tengo detrás No sé si lo veo No lo veo No lo veo, tengo miedo Tengo mucho miedo, hijo de puta ¡Socorro! Tengo que sobrevivir Tengo que hacerlo, cabrones Oh, no sé dónde está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¡Anda! Me crea que te había matado ¡Bien! ¡Vámonos! Tengo una cosa para ti ¡Aaah! ¡Hala! Tengo disco ¡Aaah! ¡Ale, vale, vale! ¡Ale, vale, vale! ¡Ale, vale, vale! A ver, que va, ¿eh? Tío Me he hecho cosas muy feas ¿Por qué no el menú este? En medio ¿En medio? ¿En un civil que me ha encontrado? ¿Qué opinan este, caballero? ¡Adiós! El río es una puta mierda ¿Hola? ¿Hola? El río es una mierda ¿Estáis viendo algo? ¿A dónde vas? Sí ¿No lo ves? Ah, es que le he dado cruz y hacemos el típico spin ¿Ah? Vaya Si hay algo ¿Qué es eso? ¡Brábalo, grábalo! ¡Brábalo! ¡Brábalo! ¡Toma! ¡Dale a replay! ¡Bábalo, bábalo, bábalo, bábalo! ¡Bábalo, bábalo, bábalo, bábalo! Mi huevo se está dormido Está muy... Suelta, hijo Hay que recuperar la cámara ¡Aaah! ¡Me voy! ¡El cabeza va a morir! ¡Me voy! ¡Mengo miedo! ¡Hijos de puta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el bicho! ¡Ahí viene! ¡Ahí que me voy a coger! ¡Es un cabrón! ¡Corre! ¡Corre! ¡No dejes de correr! ¡No sé si viene! ¡Sí! ¡Está viniendo! ¡Lo tengo detrás! ¡No sé si lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Hijo de puta! ¡No lo veo! ¡Tengo que sobrevivir! ¡Tengo que sobrevivir! ¡Tengo que hacerlo! ¡Cabrones! ¡No sé dónde está! ¿Qué es eso de ahí? ¡Anda! ¡Me cree que te había matado! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Tengo una cosa para ti! ¡Se escucha el chispazo! ¡Sí! ¡5.000 visualizaciones! ¡5.000 en total! ¡Sí! ¡Nos van a pagar buena pasta! ¡Yo creo ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!